Y ahora vamos a escuchar, Chichi, las declaraciones de los protagonistas de este partido entre universitario y Sport Huancayo. Contento porque se ganó y la verdad que yo hace 10 días que estoy acá y estoy trabajando en lo físico. Me falta un poco de ritmo de fútbol, pero bueno, lo importante es que se ganó y que me sentí bien. Así minutos, yo creo que voy a sumar minutos en la cancha y cada vez me voy sintiendo mejor. Por suerte, bueno, hoy me sacó una pelota el arquero casi mojo. Es un jugador que aguanta muy bien, cabecea bien. Ustedes lo vieron en dos situaciones, la que pegó en el travesaño, la otra que bajó hacia el medio para la entrada de Ruiz, que la sacaron ahí, prácticamente era gol. El arquero me sacó una buena pelota, pero bueno, yo estoy trabajando duro, me estoy poniendo a punto y ganando minutos en la cancha. Yo creo que me tengo mucha fe y de poder convertir y hacer goles acá y bueno, de colaborar con mis compañeros. El que no está poniéndose las pilas, se va a ver en la banca y el que tiene que jugar dentro de la cancha, tiene que jugar. Esa es la ley del fútbol y esa actitud lo voy a tomar. Si quiere ganar, tiene que subar hasta el último. Pero esta tarde no se ha podido y ya viene el otro partido que es la San Martín. No creo que cada uno sabe, al menos yo se he quedado el 100% en este partido, he corrido a todas. Y bueno, si el profe dice que hay algunos que no se den íntegro, creo que eso lo tiene que decir y tiene que decir con nombres. Tengo que hablar con ellos, a ver en dónde están, qué es lo que ellos quieren, porque creo yo que un equipo se merece mucho respeto y más todavía cuando uno va a jugar una Copa Internacional. Ojalá empiecen cada domingo que juguemos de local a ver un poco más de gente y de una cosa estoy convencido que los jugadores y nosotros le vamos a tratar de brindar lo que ellos quieren, pero también lo necesitamos ver en el estadio. Uno siempre quiere tener esa efectividad, pero bueno, mientras que tratemos nosotros de dar todo dentro del campo, me parece que por ahí las cosas pueden ir mejorando a poco también. Teníamos en claro de qué es lo que teníamos que hacer para ganarle este partido al equipo rival. Por momento se hizo, por momento volvimos a cosas que creo yo no se deben hacer, pero ahí vamos, vamos mejorando. De a poco, en lo que yo pretendo, vamos mejorando. Tuvimos oportunidades, no la aprovechamos y luego creo que las únicas tres veces que llegó nos hizo el gol. A la mayoría, pues, saber que es observado siempre es importante. El tema de la selección es para todos, estés o no estés. Hay que apoyar y hay que agradecer por ahí la chance que tenemos de tener a alguien de jerarquía dentro del técnico de Perú y ojalá que las cosas así de a poco se vayan arreglando. No sabemos que se nos acerca a dos torneos, pero bueno, con el transcurso de partidos esperemos tener más confianza y hacer bien las cosas para la Sudamericana hacer un buen papel. ¿Te quieres ir o qué da? Déjame terminar, no me cortes. ¿Cómo? ¿Te quieres ir o qué da? No me voy a quedar, hermano, o sea, estas preguntas, la verdad que estas preguntas son muy bien complicadas, la verdad. Yo creo que la U tiene un poderío ofensivo, estoy hablando en pelotas de detenido importantes y hay que saberlas aprovechar. Marcarián también estuvo presente en tal encuentro, parece ser que no pierde el tiempo este técnico uruguayo con mira pues a nuestra selección peruana de fútbol que todos, todititos los peruanos, esperamos que este gran personaje pues nos haga llegar a la gloria, Mariano. Ya hablaremos de Marcarián en los siguientes bloques. Así es, más adelante tendremos más sobre él.